Música Tuvimos el gusto de recibir a 160 directoras y directores y se socializó el tema de la alimentación intuitiva que son temas inherentes a la primera infancia. Entregamos 40 revalidaciones y dos autorizaciones. Una a Tiny Hertz de un centro de zona 15 y el otro de Luceritos de Amor de Quetzaltenán. Y también se están autorizando los centros de atención integral que cumplan con todos los requisitos como centros de cuidado infantil. Música Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia Música 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 Música